Hola que tal, Cenorador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Zoolings Esta vez traigo nuevas filtraciones, de hecho esta semana no hubo casi ninguna filtración buena Más que dos cartas nuevas Bueno, la primera ya había salido antes, es gigante, pero ahora ya tenemos la imagen de él Sabemos que es una carta ECR y bueno, pues ahí la pongo por si ahí quieren ver La otra carta es Destruction Ring, no es tan buena Sacrificas uno de tus monstruos y le infliges mil puntos de daño a ambos jugadores Ahora, no sabemos en dónde van a salir estas cartas Podrían ser del cambio de cartas, si quieren una tercera carta que haya usado un NPC O pueden ser nuevas recompensas para la siguiente temporada del PvP O también puede ser para una campaña de volteo o un duelómetro Ya saben que muy pronto va a salir otro duelómetro con un nuevo personaje Y bueno, podría ser que también den una carta nueva, que sea alguna de estas Y bueno, lo otro que salió son nuevos Playmats para los Pay to Win El primero es de Takini Bikini y el segundo es Neo Spasian Aquadolphin Bueno, creo que el segundo es por votaciones Igual el de Morphin fue por votaciones de Japón Entonces creo que este de Neo Spasian fue por votaciones de Japón también Y bueno, ahora pasemos a algo más interesante Como ven en pantalla, a finales de abril tenemos la segunda mitad de Ciudad Batallas Y bueno, hay que agradecer a Celos por siempre extraer el binario del código del juego Para que nosotros podamos saber más o menos qué es lo que viene en este evento Y bueno, también tengo que darle gracias a JJ por pasarme este documento Ya que como saben no tengo mi computadora, así que le pedí de favor que me lo pasara Y bueno, ahora sí, empecemos Primero tenemos el nombre Este se va a llamar Battle City Showdown O sea, donde van a pelear todos básicamente Luego tenemos los títulos de los libritos que podemos obtener Ya saben que podemos obtener partes de la historia Y bueno, aquí vemos todos los títulos Recuerden siempre obtenerlos ya que algunos de ellos nos dan algunas gemas Entonces es muy bueno tenernos todos Para agarrar el mayor número de recompensas Luego nos vamos a algo un poco más interesante El nombre de cada una de las áreas Primero, pues como todos es de parte del torneo Primero se llama la primera ronda de los cuartos Segunda ronda de los cuartos Luego semifinales Y luego finales Y al final también vemos que regresa el cuarto de los tesoros Así como en la parte de arriba vemos los nombres de las demás zonas De las interiores eventos También vemos el nombre de Rare Hunters Treasure Room Quiere decir que ahora que se llaman nada más Treasure Room Porque ya los Rare Hunters ya no están Entonces eso nos garantiza que vamos a tener la zona En donde podemos obtener varias monedas Así que podremos farmear monedas Y así poder obtener muchísimas gemas Así que recuerden farmear muchas, muchas monedas De hecho yo creo que en este evento voy a usar todos mis orbes El máximo número de orbes posibles Ya que, pues para usarlos de una vez Ya que ya tengo demasiados orbes Y también para poder farmear el máximo número de gemas Así que ahí estén pendientes Luego tenemos a los oponentes A los que nos enfrentaremos Obviamente están en el mismo orden en el que van a aparecer Entonces Yami Bakura y Odeon van a aparecer En la primera ronda de los cuartos Luego Mai e Ishizu en la segunda ronda de los cuartos Joy y Kaiba en las semifinales Y Yami Mike en la final De hecho ese es el mismo orden en el que aparecieron en el anime Me parece En el que son derrotados, más bien en el anime Yami Bakura es derrotado por Yami Yugi Odeon es derrotado por Joy Mai es derrotado por Yami Mari Y Ishizu es derrotado por Kaiba Y luego ya en las semifinales Joy es derrotado por Mari Kaiba es derrotado por Yami Yugi Y en la final pues ya es Yami Yugi contra Yami Mari Y bueno ya había filtrado algunas habilidades Que estos personajes van a tener Si aún no has visto esas filtraciones Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla Y también en la descripción del video Y bueno nada más para aclarar La habilidad de Sogen Que pensaba que era para Joy En realidad va a ser para Mai La habilidad se llama Campo de Amazonas Así como con Joy se llama Campo de Guerreros Se sabe llamar Campo de Amazonas Y supongo que va a ser para Mai de nivel 20 Y bueno en esas filtraciones Nada más aparecían pues las habilidades Para Ishizu, Joy y Mai Así que no sabemos que habilidades van a tener los demás personajes Pero yo supongo que van a repetir habilidades Que han aparecido en anteriores eventos Por ejemplo había una habilidad de Kaiba Que empezaba con un dragón blanco Supongo que la van a repetir y van a volver a usar eso También las habilidades que había usado Por ejemplo Yami Bakura Que es empezar con un Dark Necrophil en el cementerio Y que así empiece su tablero del destino El tablero de final Supongo que esa también la van a repetir Ya que es muy apropiada para el evento de Ciudad de Batalla Y bueno en cuanto a las habilidades de Yami Maric Ya había filtrado que habían 5 habilidades para dioses egipcios 3 para el dragón blanco de Ra Y 2 genéricas para cualquier dios egipcio Y bueno una de las habilidades de Ra Ya va a ser la que nos de Cuando salga Yami Maric en nivel 50 en el evento actual Entonces eso nos deja con amas 4 habilidades No creo que vayan a poner las 4 para los 2 Yami Maric Osea 2 de nivel 20 y 2 de nivel 40 No lo creo Entonces en donde van a poner estas habilidades Tal vez Kaiba tenga alguna habilidad Tal vez ya veamos a Obelisco Lo que si es que no nos van a dar Obelisco Eso estoy seguro Aquí ustedes díganme en los comentarios Que es lo que opinan Que habilidades creen que van a tener cada uno Y también recuerden que dejaré el link De las anteriores filtraciones de las habilidades En la descripción del video Y bueno continuamos con las filtraciones Ahora tenemos un nuevo ítem para el evento Que se llama Offering to the Divine Ofrendas a lo divino O ofrendas a la divinidad No se como traducirlo Pero bueno este ítem como ven en la última línea Dice que es un ítem que te puede llevar a un juicio divino O un examen a lo divino Ahora si se fijan están mencionando mucho divinidad Que son las bestias divinas O sea los dioses egipcios Y esa es la razón por la que también mencioné Que tal vez veamos a Obelisco en este evento Tal vez no le vamos a obtener Pero posiblemente si lo vayamos a ver con Kaiba Muy posiblemente Pero ustedes díganme en los comentarios Que opinan de ello Y bueno ahora si Que es lo que hace este nuevo ítem Como dice te lleva a un juicio divino Yo supongo que te va a llevar a una nueva parte del mapa Así como el cuarto de los tesoros Igual de la misma manera te va a llevar a otro mapa En donde pues nos dará otro recorrido o algo así Y nos darán premios a partir de ese mapa Yo supondría que de aquí vamos a obtener La nueva habilidad de Yami Yugi Ya que suponemos que la nueva habilidad va a ser Para los dioses egipcios O va a ser para Slifer específicamente Y bueno lo siguiente Apoya la teoría de que será otra sección de mapa O será otro nuevo mapa Ya que como dice Hay diferentes rounds O sea si se fijan dice Info God Take on a divine trial Bueno es lo mismo De la información Y luego dice God number one God number two Bla 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 Y dice Primer round Segundo round Tercer round Cuarto round Quinto round Sexto round Y en adelante Esto nos da a entender Que seguramente van a dar recompensas Cada vez que pasemos uno de estos rounds Así como cada vez que terminamos el evento Nos dan una recompensa Y ya a partir del quinto o sexto vez que pasamos el evento Ya nos darán siempre oro Así de la misma manera Están estos Significa que cuando pasemos el seis Ya nos van a dar lo último Y a partir de ahí siempre nos va a dar lo mismo Que seguramente será oro otra vez Así que es muy muy posible Que esto de divine trial Sea otra parte del mapa O sea otro nuevo mapa Simplemente Como una parte extra pues Y bueno Lo siguiente Nos dicen exactamente eso Las recompensas Que apoya la teoría De que sea También Otro mapa Como otra especie de mapa Ya que Lo que está subrayado Lo primero Nos dice la recompensa Que obtendremos Cuando terminemos El evento Battle City Showdown O sea cada vez que lo terminamos Nos va a dar una recompensa Y luego abajito Nos dice Pues el regalo Por terminar el divine trial también Entonces suponemos Que va a ser exactamente lo mismo Cada vez que terminemos El evento De Battle City Showdown Nos van a dar algo Como siempre Y cada vez que tenemos Que terminemos El divine trial Nos van a dar también Algo Así que suponemos Que ambas cosas Van a ser como Mapas Que van a estar Ahí para terminar Una ronda Otra ronda Otra ronda Y así sucesivamente Para obtener Más y más recompensas Y bueno Esto es todo Lo que pude extraer De los binarios Que se los trajo Del juego Recuerden ponerme En los comentarios Cuáles son sus opiniones Y teorías Sobre esto Recuerden que siempre Las leo Y me gusta mucho Leerlas de hecho Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden De darle like Si les gustó Y no olviden Si suscribirse al canal Así como compartir el video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 Chau